La tuya, pero vos te pensás que el pibe se tapó como te quiere, o el otro, pero de verdad lo pensás. Yo la verdad no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste, todas las que pudiste, no estudiaste, no hiciste un cajo, vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer, porque sé que me vas a traicionar, sé que me vas a traicionar, estás así, porque vos por guita así lo vas a hacer, me harté de todo, voy para allá ya, voy para allá ya, voy a ir a cagar a trompada a tu novio, no, no lo voy a cagar a trompada yo, ni me voy a ensuciar con ese muchacho, a concha de su madre a todos, harto metido.